Un saludo muy especial, soy el arzobispa Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Hagamos la siguiente reflexión. La primera gran riqueza es poseer la gracia o amistad con Dios. La segunda es la salud y la tercera es el tener la buena voluntad de los que tratan con nosotros. Son tres dones que deberíamos pedir más al buen Dios, San Francisco de Sales. San Francisco de Sales tiene una teología y un pensamiento muy avanzado para su tío y él nos hace hoy una reflexión muy importante. El poseer la gracia o amistad de Dios, eso yo creo que es de las cosas más difíciles que uno puede tener porque Dios es difícil de conquistar. Dios, desarrollar una amistad, un amor con Dios es muy difícil, lleva tiempo, es de lucha, no es fácil de conquistar a Dios porque él tiene su forma establecida y uno a veces, y eso pasa en las relaciones de padres a hijos, de esposos, de compañeros, de negocios, trabajo. Uno quiere a veces que la otra persona haga lo que uno quiere. En el caso de Dios, Dios es Dios y él sabe cómo hacer sus cosas, pero nosotros a veces queremos engañar esa circunstancia y queremos de que esa persona en las relaciones cotidianas haga lo que nosotros digamos porque me capricho y yo me siento bien que lo haga. Pero Dios se escudriña corazones y él sabe que lo que queremos no está bien. Entonces simplemente nosotros con nuestra actitud nos alejamos de esa gracia. Gracia no es ser graciosos, gracia es tener una fuerza, una conexión, un contacto muy cercano con Dios. Esa amistad como nos dice San Francisco de Sales. Y esto se logra con oración, con humildad, con sencillez, con trabajo constante, con buscarlo. Así como nosotros tenemos grandes amigos que les escribimos, whatsapp, que los llamamos, que nos vemos, que salimos. La amistad con Dios tiene que servir de la misma forma. Buscar agradarlo, buscar conquistarlo, buscar que él nos responda. Y eso es un proceso porque Dios no es fácil de conquistar, aunque él nos ama mucho como sus hijos. Pero ya la amistad, ese contacto directo con él es difícil. Eso lo llegaron a ser grandes santos y por eso sus grandes milagros y bendiciones. La segunda es la salud. Uy, la salud es muy importante. Los que hemos pasado por momentos de enfermedad sabemos que cuando estamos enfermos no valemos nada. Como dice el dicho, nos sentimos devastados, sentimos de que no vamos a salir adelante, que cada día vamos a estar peor. Pero Dios es el dador de vida y es el gran sanador, así como Jesús sanaba en ese tiempo. Él lo puede hacer con nosotros. Entonces debemos de buscar esa sanación espiritual, material, económica, sentimental, de salud. Y también depende de que nosotros pongamos de nuestra parte en la alimentación, en el ejercicio, en una vida sana. Tenemos que ponerle nuestra parte para que esa parte fluya. Y la tercera, tener la buena voluntad de los que tratan con nosotros. ¿Qué cosa tan difícil? Porque a veces nuestra soberbia, nuestro orgullo hace que tengamos problemas, porque queremos ser más que los demás y los demás tienen que ser lo que yo digo. Y es difícil, y es difícil cambiar eso, porque eso nos lo han enseñado desde la infancia. Usted tiene que hacer esto, usted tiene que ser lo otro. Entonces tenemos esos parámetros y esa programación que hace que nosotros queramos no tener esa amistad con esa persona, sino manipular y doblegar y dominar a la otra persona. Esa es la parte del ser humano que es muy difícil de poder evolucionar, tanto con los amigos, vecinos, trabajo, pareja, familiares. Y es ahí cuando nosotros debemos de profundizar y pedir, como decía San Francisco, de darles estas tres gracias especiales. La gracia, la amistad especial con Dios, hay que estar orando por todo el tiempo por eso. Y la salud, que Dios nos dé salud en todas las áreas y gentileza, sentir esa voluntad, esa buena voluntad de los demás. Y no es fácil, porque vivimos, convivimos con temperamentos, con genios, con formas de pensar diferentes, de actuar. Y no es fácil. Uno no es monedita de oro para agradarle a todo el mundo, pero Dios va a dar esa fuerza especial, ese don, para que podamos tener estos tres bendiciones, bendiciones como la llegó a tener San Francisco de Sales.